Dos. Uno. Se aproximan enemigos. ¡Una, chame! Forma aquí. Te lo agradezco. ¡Me estoy sobrecargando! ¡Gracias! ¡Tienes sus golpes! ¡Agrúpense! ¡Gracias! 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 Se necesita más que eso. Es la hora de la verdad. Esta vida nunca es aburrida. Objetivo perdido. Nuevo punto de defensa. Objetivo B. ¿Qué tal, forastero? ¿Qué tal? Tengo grandes planes para ti. Tengo grandes planes para ti. Tengo grandes planes para ti. De vuelta al baile. Es la hora de la batalla. No se van por ver. No se van por ver. No se van por ver. Mejor huyan al baile. Te lo agradezco. Mi habilidad máxima está recargándose. No se van por ver. 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 No tan rápido. Tengo asuntos pendientes. 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 La jugada de la partida.